muy buenas a todos chicos como están bienvenido nuevamente al canal o les quiero traer un vídeo donde les quiero informar más que nada de que o mejor dicho más bien avisar una cosa bueno esto yo lo había comentado antes con mis suscriptores de que yo no solía correr con el botón r1 rrt para los amigos de Xbox sino que yo corría con el botón perdón yo no corría con el botón r2 sino que era el botón el rb sino que corría con el botón el r1 si el antiguo el clásico el del pes clásico con ese botón yo corría traté de probar con el botón de el botón el r2 pero no pude en su momento que fue la versión 0.9 no me logré acostumbrar a parte que jugaba mucho el pes 2021 pero ahora lo quise volver a hacer porque ahora como tengo nuevo mando entonces pero porque lo quise hacer a ver yo creo que este es un tema más que por eso quería hacer un vídeo aparte porque quería conversar con usted este tema y es que realmente con el parche actual no es que haya mucha diferencia si uno presiona más fuerte el botón r2 no de hecho yo lo estoy presionando aquí despacito mira voy a presionar un poquito no hay tantas diferencias digamos que son como tres cambios en general un cambio que digamos que haber un cambio máximo que vendría a ser este el cambio que podría ser un poquito más suave ese tiene más control ese me di cuenta que jugadores que normalmente tienen como 85 de equilibrio les sube un poquito más como que tiene el balón más pegado al pie y eso mismo hace que sea más difícil al rival quitarle la jugada y el otro del cambio normal pues o sea simplemente no presionar el el botón y yo lo que me di cuenta claro es que efectivamente tengo mucho más control de hacer el doble toque con el medio cambio así que es una ventaja la verdad que yo ahora con el mando de Xbox serie x que no lo tenía antes porque yo antes tenía el de la serie de la Xbox One que no tiene esa como sensibilidad que está implementando en los gatillos si me di cuenta que si hay un cambio ahí pero que para los dribleos sirve bastante no hay mucho antes era mucho más antes existían como ocho cambios en una animalada lo que existía en la 0.9 ahora no son sólo tres cambios digamos que el sin apretar es que un poquito más corrido y el que dé el máximo que ese con tres cambios que es muy importante tener en cuenta el segundo el primer cambio que sin 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 velocidad el segundo que yo lo diría que el mascot como para hacer regate y el tercero que es todo velocidad pero no es como el mascot para hacer regate ya en vista de eso estuve probando dije que no vale la pena cambiarse red o cierto porque la verdad es que si hay otra cosa que también importante y que esto yo lo sabía pero me costaba mucho hacerlo y es vendría a ser los pases en profundidad bombeados por arriba pero que son queridos a ver me explico normalmente uno hace para hacer puede hacer triángulo que es para dar un pase que corran los delanteros rivales ya perfecto ya voy a usar uno que tenga mejor pase no yo no para me gano no no me de un beleta un poco cual de menos para dar menos ya por acá está yo a venir ya entonces qué pasa qué pasa que supongamos que yo quisiera dar un pase nuevamente ya hago un triangulazo listo el problema de estos pases del triángulo es que salen demasiado desmedido que hago yo para evitar eso yo normalmente tengo que presionar lo que vendría a ser el botón triángulo más el r1 a los que tienen el control por defecto o el r2 a los que usan el botón r1 para correr ya entonces qué pasa si hago triángulo con eso el pase sale mucho más querido y como que tiene una cierto leve un cierto leve detenimiento por ahí ahora qué es lo que pasa pasa de que hay un pase que mejor todavía que ese que es el pase triángulo por arriba que parece un círculo pero no lo es no es un círculo este el pase que a los que usan r1 es el pase más complicado porque el redor está presionándolo junto con el triángulo y el l1 para hacerlo por arriba complica si no tienes manos largas a ver por ejemplo lo voy a hacer ahora pero yo ya lo cambié ya sé que no me va a complicar tanto pero para no ser spoiler por ejemplo a ver dónde está no pagar no necesito shaman y se me subió para arriba pero dale ya ahora sí por ejemplo yo quisiera de un pase para arriba se dan cuenta que ese pase sale bombeado pero sale muy débil ese es el pase broken el pase rotito el pase que tipo ya y tipo iniesta que es el que destruye a la defensa y cuesta mucho yo estaba practicando mucho se pase con jalan arriba lo hice hace como de dos días tres días atrás pero con el botón r1 para correr simplemente no lo podía no me costaba mucho practique practique y si bien fui dominando es que era costaba mucho apretar el triángulo de 1 y le redó porque yo sólo usaba el botón r1 para correr y no costaba mucho así que yo creo que ahora tomé la decisión de cambiarme al botón r2 para correr y claro con el botón r1 presionando lo con el triángulo y el l1 es mucho más sencillo bueno ahí me salió de medio pero es mucho más sencillo hacer ese pase por arriba mucho más sencillo yo la verdad que no tengo un cambio de sideral me cuesta mucho menos y hago muchos más pasos y así por ejemplo aquí ya este de belén no tiene buen pase pero 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 tampoco salió tan desmedidos porque considerando de embele el que en general que tienen bueno que pueden hacer ese tipo de base por arriba de forma correcta son los que tienen pase medido pase en profundidad chicos así que cuidadito por ejemplo de embele no tiene eso de embele tiene solamente pase en profundidad pase cruzado pero no tiene pase medido así que tampoco tiene tan bueno está de pase entonces le ha salido un poco desmedido y de ahí cobra mucha importancia utilizar jugadores como de brewing como de jong que general tienen esas habilidades no como griezmann que me acaba me acaba o rabiot que bueno rabiot creo que sí lo tiene pero rabiot no tiene bueno está de pase medido bueno ahí lo hice un poquito más le va a tomar un poquito de práctica bueno también el centro cruzado que creo que es más sencillo también hacerlo así así que voy a estar haciendo de práctica con esto bueno vamos a hacer un dedito yo creo vamos a buscar rival al tiro yo la verdad mira no me voy a esperar porque la verdad que yo esta temporada no me fue muy bien llegué tuve muy poquito puntaje 1680 es poco comparado a lo que normalmente habitualmente llego así que vamos a usar el equipo que usamos en la premiere que el equipo que vendría a ser el equipo que no suelo usar ya les parece ya entonces aquí estamos vamos a la gondogan y de bruy bueno podemos usar también este equipo yo creo que este equipo también puede ser pero lo vamos a usar después por mientras por ahora este vamos a buscar rival inmediatamente ya que yo la verdad que en este aspecto le soy sincero no no me hago problema no soy un no soy un vendría a ser un un sujeto que se queda anclado sé que mira yo en lo personal esto lo conversó con algunas personas y siento que las personas que están adecuadas a las dinámicas las mecánicas del pez 2021 2020 les cuesta más manejar el fútbol y los que han podido mantenerse es que le han sacado las dinas las mecánicas del pez 2021 o ya del pez 2021 utilizan mecánicas muy similares al fifa que el botón r2 para correr en general entonces yo siento que por un tema práctico para especialmente para hacer los tiros precisos y los pases colocados sobre todo los pases por colocados por arriba me voy a estar mudando de alrededor vamos a ver cómo nos va a ver si encontramos un rival que todo gb este rival es bueno yo jugaba contra él así que otras veces me ha ganado algunas veces otra vez se le ha ganado pero es un rival bueno ya este este es el primer partido que tengo en línea practique un buen rato pero vamos a ver porque una cosa es la práctica otra cosa es la una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica bueno jala vino bien así que lo vamos a usar de entrada vamos a usar segundo tiempo sala vino también bien que lo que lo prefiero por suerte son a ver atrasito vamos a usar a bandai siempre a rubén díaz acompañarle mira me utiliza a jala siempre acompañarle un un jugador que sea más no tan voy a colocar así shenko acá porque lo voy a sacar siempre hay que colocar a un jugador más rápido para rubén díaz en el caso de bandai lo tengo con buena velocidad 76 no sé si no lo tengo lento mi bandai es particular es no es lento es un jugador un caso especial ahora él está usando a club así que podemos jugar a la posesión o contrata que largo también podría hacer contrata largo y posesión sí quiero que se desmarque jala necesito que se desmarque también yo a félix porque en posesión son muy estáticos ojo que no es malo jugar a la oposición y tengo cierta curiosidad o sea voy a usar ambos estilos en este partido tengo cierta curiosidad porque la verdad que con el botón de red o siento que una dinámica que no lo malo es que sí voy a tener que gastar los gatillos del red o y me han dicho que esos gatillos son muy frágiles tanto le mando la xbox como le mando de la pc 5 y es un problema es un problema o sea esperemos que el canal sea redituable en algún tiempo más y podamos gastar en mando al final vamos a quedar como los o aprendamos bien a reparar los mandos que eso es lo que yo quiero hacer me compré el set para arreglar mando de amazon pero no me ha llegado ya oye jalan con este con este cambio podría incluso ser usable eh no regateando no digo eso pero sí se va a poder girar mucho ya filo estas goleadas me las voy a comer yo sé que me voy a comer goleadas por por hacer este cambio me va a costar pero hay que darle nomás yo creo que no importa si trolleamos puntaje golazo oye apuro base de de L1 R1 y triángulo rígido me cuesta dominar el timing con el R2 para correr y también hacer el manual yo creo que ese es como el cambio más más difícil era mucho más fácil hacer el manual con el otro cambio pero no es imposible ojo no 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 ya menos mal no el manual yo lo uso en las corridas en las corridas hay importante manual ¿por qué? porque te da como más control del jugador mientras el control te ayuda a tener más control con el jugador en vez de crecer la CPU el servidor te lo controle mejor siempre que buena se pase tuve más control en ese regate si se notó y también ahí tuve más control con el regate brígido se notó un cambio yo por lo menos creo que me va a costar tomar el ritmo y aparte igual como un cierto desagrado porque era cuidado o sea menos mal un cierto desagrado porque yo estoy acostumbrado de tantos años del P pero bueno es que había que mudarse nomás ya no queda otra como dicen es demasiada ventaja deportiva estar jugando de la otra forma ya cuidado esos spameos que hago con Haaland ahora me salen súper bien ahora entiendo por qué cuando me hacían goles así yo no entendía cómo lo hacían no 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 ese pase fue malísimo asqueroso bueno mi rival también lo sabe hacer me imagino porque ya tengo que aprender a dominar la técnica con el super cancel cambiar la velocidad esa sí es la técnica que que buena era esa man y que buena es esa Rodri bien no está adelantado ya no importa mira dentro de líneas generales pensé que me iban a meter una goleada pero no sé si es por un tema de práctica no me está costando tanto quizá en una pagué en la defensa yo creo que ahí sí pero dentro de líneas generales han dado bien por cierto chicos me salió Haaland en el bueno lo que vimos en la plataforma mora los suscriptores lo vieron me salió Haaland así que lo vamos a probar aparte Rubendía y aparte Gundogan esa lo Haaland lo vamos lo vamos a probar y ver si hay un cambio con el el cazagoles que creo que la gran mayoría tiene el cazagoles uy ese pase ese pase fue precioso mira yo sé que el segundo tiempo voy a poder hacer más cositas ok yo el segundo tiempo saco a Haaland y meto estoy haciendo más eso porque el otro no me rindió no me rinde más hacer esto en el segundo tiempo saco a Haaland y meto a un a uno más fideo más ya su defensa está bien parada por arriba no le puedo entrar ya entonces lo que vamos a hacer es probar pase triángulo por abajo cuando te tiran bien por arriba quizás por abajo en una de esas entra es que les trollea no cuidado cuesta el cambio del cuando quería hacer un uuuh que bien quiso amagar con Haaland un rival sabe manejarlo no para afuera me va a costar a cambiarme las dinámicas es que mentalmente estoy como como el cerebro volteado pero lamentablemente tenía que hacerlo no me afilo no me corto el pase ahí con esa jugada eso va a implicar de que me va a tener que comer ciertos puntitos falta ¿no? si falta mira voy a hacer una cosa mi rival me ha estado metiéndose mucho al menú eso quiere decir que no está claro tiene una falta con Romero no está no está jugando cómodo será falta pero no la cobro ah claro no Haaland no tiene control de balón por esa razón esa le penó y ya me di cuenta que Haaland no es el hombre para hacer ese tipo de cosas tendría que usar a Salai a ver quiero probar eso yo estoy probando cosas porque esto me cambia mucho la dinámica de cómo voy a jugar de aquí en adelante y Haaland no tiene control de balón se nota mucho en esa jugada mira voy a colocar a Salaka y acá voy a colocar a Sonaldo no sé esto es netamente probar hay que probar 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 con mi minda en flecha buena la verdad dije para qué usarlo hace un tiempo si no tiene sentido aparte algo va a estar cansa la defensa así que ahora sí eso eso este me lo como porque no estoy acostumbrado a correr con el red entonces llego tarde y corro tarde casi era por arriba pero no me dio el tiempo se metió al menú no este rival se está asustando no ve está metiéndose muchas veces al menú sí se ha metido ya tres veces ya ya me cuesta me cuesta cambiar el chip cerebral ya ese centro que normalmente lo haría bien falta no 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 la cobro ya no importa ya partió mira dentro de las hidrales no he jugado mal creo que he defendido mal solo en esa jugada que fue de luz pero en un momento lo haría bien ya ahora sí chiquillos que estaba tuve que atender atender algo a ver ya donde estábamos a ver vamos a rezar un poco el equipo ahora que estamos acá son está bien de brun está bien ah no mi equipo está bien no está descansado no está cansadito ya vamos vamos probablemente mi rival aprovecho de hacer cambios no que estoy haciendo ahí bien bien la primera defendía bien que hicimos del día no esa esa fue buena pero ya sé por qué se metió al ya voy a probar otra cosa chicos si no porque si me está marcando el extremo no me sirve de nada mira vamos a hacer una cosa esto vendría a ser táctica anti anti marcaje si esto háganlo si es que te tiran marcaje o si el rival es demasiado defensivo para no trolear no esto es más arriba eso eso como es este caso que el rival es un rival que no no es de jugar no sé si ha soltado el marcaje pero si lo suelta la hicimos cayó en la trampa ya no no pasa nada ya yo estoy un poco chill hoy día porque como estoy probando mecánica nueva entonces tampoco estoy como bien no salió para afuera tampoco es que estoy bien 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 o sea hay varias defensivamente hablando por ejemplo estoy un débil porque me cuesta todavía acostumbrarme a la dinámica de ya para acá para afuera ah ya holazo nomás no tenía ningún defensa ahí no vamos a comer una derrota pero no es que mira derrotas que son aprendizajes por el tema del R2 son derrotas que valen la pena porque esto me ayuda no 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 eso no lo hubiese hecho de no ser por el tema del botón R el supercáncer va a correr ya ya no importa a mi no me importa perder este partido lo que me importa es sacar conclusiones con el tema del R1 y que me va a costar va a ser una dinámica que me va a cambiar mucho el estilo de juego pero se acerca a largo plazo vale la pena a largo plazo pero a corto plazo a corto plazo necesito si le logramos hacer otro golcito no oye me pasa por debajo de las piernas y no bloquea me ha pasado tantas veces esa cuestión que ya si la cagó bueno esto me pasa con botón R1 R2 o sea no si no se si que la verdad que no no me enojo de ahí ya cuesta mucho controlar los defensas yo creo que defensivamente hablando el aspecto más más es mucho más sencillo con el botón claro porque ahí en esas corrida ya mi rival literalmente necesito jugar con apoyos ya creo que le facilité mucho la existencia con si le facilité mucho la existencia sacando a Haaland era el weón que le estaba haciendo la vida imposible pero como estoy probando cosas la verdad que tampoco estoy jugando muy urgidito entonces no la verdad como que me va un poquito me yo creo que el saco rescato lo de este partido no puedo colocar ni si graal lo que el gasto de este partido es que claro hay ciertas cosas muy buenas del R2 pero defensivamente hablando es donde tengo problemas porque yo no estoy acostumbrado a defender así solamente está spameando esto ya ataca 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 no no llego ah no si si va a ser complicado prenderse esta dinámica va a ser súper complicado ya que me cuesta tengo que jugar obligatoriamente más pausado no me lo tomo como una un este ya no importa no importa vamos pa'ca mi amigo campo ya se cansó ya nos va a costar va a ser entretenido este mes no quiso pegarle bueno ahí le pegó un 4-2 bueno para hacer manejar el R2 ahí todo el rato no teniendo esa dinámica yo creo que no fue bien considerando la o sea a lo que voy es que si logramos dominar el R2 podemos tener una grandiosa ¿cierto? si si logramos dominar el R2 para correr lo cual igual es complicado por el tema del lag pero yo creo que hay que darle es que esta es la forma en que juega la gramada de la gente entonces estamos trolleando ahí vamos un 4-2 no es mal resultado considerando que que yo no estaba en modo tryhard y también que estaba con un handicap bastante grande con el tema del botón pero bien para hacer la primera vez primer partido en línea que estaba jugando sin la dinámica del R1 bueno bajamos a 25 puntos pero la verdad que no me importa mucho si es que logramos aprender del partido yo creo que aprendimos bastantes cositas yo creo que para este tipo de juego jala no jala al segundo tiempo ahí tendría que usar a alguien rapidito Mbappé voy a probar Mbappé ya chiquillos yo creo que los dejo hasta acá espero que me acompañen en esta aventura de usar el botón R2 a ver como nos va acuérdense que también hacemos directo en la plataforma ahora casi diariamente en la tarde tipo 5 o 6 la tarde más o menos siempre después de los directos de Kodi así que ojalá que siga transmitiendo ojalá cuídense muchas gracias a la gente que estuvo viendo este directo o sea este video en realidad no directo nos vemos adiós